Y también otro gran cantante que llega a California es Pepe Aguilar, que se estará presentando el 17 de mayo en Los Ángeles, California. Y me encuentro aquí con un amigo de sabor latino, quien es Cristian de la Tricolor y de Superestrella, que les va a contar un poquito sobre una promoción que empezamos con eso. Cuéntame, ¿qué se llevarán estos ganadores de esta promoción? Se van a llevar, va a ver, para la gente que le gusta Pepe Aguilar, sobre todo, se van a poder ganar cinco pares dobles a Los Ángeles, todo pagado. Así que todos, solo tienen que escuchar la Tricolor y ver sabor latino en Univisión 19 para que se lleven sus boletos. Solo tienen que escuchar unas frases que van a poner y ver unas frases en sabor latino, así que no se lo pierdan, va a ser todo pagado, que sea de la Tricolor y sabor latino en Univisión 19. La clave para ganar es escuchar Tricolor y ver sabor latino por aquí por Univisión 19 y así se gana, todo pagado a Los Ángeles, California. Todo pagado, todo pagado. Y a quien no le gusta pasearse por Los Ángeles, California, ¿no? Claro que sí, así que ya saben, la Tricolor, escuchen la Tricolor y sabor latino en Univisión 19. Ya lo saben y con nosotros ganas y ya regresamos con mucho más y claro con Invasión Norteña que invadió a los estudios, ¿verdad? Claro, así que vamos. Y al regresar continuamos con los muchachones de Invasión Norteña. Y ponemos a...